La Bota de Zoro Algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar Pero pocas Por el acento pareces italiano Pero tus ropas no lo son ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho Partí de Roma hace 12 meses Buscando inspiración Esa búsqueda me ha traído aquí De niño Mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopoli ¿Querrás decir la conquista de Constantinie? Supongo que la moraleja de toda historia Depende del carácter de quien la cuente En eso te doy la razón Me alegro Constantinie es una ciudad Para todos los credos y personas Estudiantes como yo O Viajeros como tú Me espera mucho trabajo a mi vuelta Pero me alegra estar en casa Pero ¿Quién sos? A tu edad Lo que más me interesaba era Sí, ya Sobre todo Hola Me sorprende Que hayas hecho algo bien en tu vida Toma Como a mi madre Ha sido un placer hablar contigo, amigo Espero que encuentres algo de tu interés por aquí Confío en que así sea ¿Me permite, señora? Gracias, querido Un erudito y un caballero Estás lleno de sorpresas Muy pocas, amigo mío Que Dios te bendiga Bienvenido, hermano Salvo que la leyenda sea falsa Eres el hombre que ansiaba conocer El conocido maestro y mentor Etcio Auditore De bla 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 Efectivamente Bla 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 Disculpa Me cuesta mucho recordar ese Galimatías italiano Da Firenze La ciudad en la que nací Ah, claro Entonces Según tú Yo sería Yusuf Tasim Da Estambul Me gusta ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí Nuestro preferido ¿Cuántos nombres tiene la puta ciudad de los cojones? Te mostraré esto ¿Pero vamos o...? No te alejes de Yusuf Wow Difícil, eh Si me quedo aquí Oh, vale Automático De locos Me gustaría ver dónde es Pues claro La hermandad siempre tiene ganas de conocer al hombre que mandó a los Borgia al otro barrio Ja, ja, ja No, es que todos en esta ciudad saben que ya he llegado No, no vale La pelea con los templarios en Tierra Santa no pasó inadvertida Cuando partí la primera vez La violencia era lo último que quería Buscaba sabiduría El contenido de la biblioteca de Altair Sin pararte a pensar que lleva tres siglos cerrada No, eso lo suponía Pero nunca esperé hallar a los templarios custodiándola Preocupante, eh Hace cinco años La influencia de los templarios era mínima aquí Una facción menor con sueños de restaurar el trono de Bizancio Pero crecen en número día a día Y con vellecid segundo con un pie fuera Podrían intentar algo drástico ¿No hay ningún heredero al trono otomano? Ahora me la con la mano Dos hijos furiosos Algo habitual en estas casas reales Cuando el sultán tose Los príncipes les envainan ¿Al chavre ese que me ha enfocado corriendo es por algo o...? Entre los templarios y los otomanos Estarás muy ocupado ¡Cuidado! La puta mierda de puntería ¡Venga, ese pa' ti! ¡Epa! Aquí también hay aprendices Mercenario, padre Entonces los otomanos son los buenos Y los bizantinos los malos Vale, pues sí Vale, pues sí Uy Por donde tú vayas Entra en el feje De los asesinos Ah, por aquí Mentor Saluda a todo tu clan familiar ¡Soy cuatro! O sea Es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar ¿Veis, hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos No os preocupéis No lo convertiré en costumbre Ezio y yo hemos sufrido una emboscada Me gustaría que unos cuantos peinarais la zona ¡Vamos! Y tú, Ezio El estado de tus armas y tu armadura es lamentable Bueno, respeta, eh Consigue dinero y repara lo que puedas Hay un herrero cerca Es un amigo Me podría traer algo, ¿no? Que tú vives aquí y tendrás dinero Yo soy nuevo Vale Esto lo tenéis hecho una mierda, eh Podéis hacer una reformilla Hola Gracias al cielo Temíamos habernos quedado sin mentor Por los vicios de la gran ciudad Se ha ido medio minuto Con mis propios vicios Grache Dime ¿En qué estás pensando, Ezio? En tu madre ¿Cuál es más sobre los templarios? Los llamas bizantinos Pero el imperio bizantino fue derrocado hace 60 años Esos hombres son lo que queda de los leales A la causa del último emperador Constantino XI Aunque ahora no sé Quién es su líder Entiendo Supongo que es cosa mía averiguarlo Ezio ¿Dónde está tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos Pues a lo mejor eres imbécil Enséñame cómo funciona Pues lo sacas y lo enganchas Podría haber sido perfectamente sin el gancho Pero bueno Mantén B en el aire Para alargar y agarrarte Vale Yo creo que hasta ahí sin el gancho podría llegar Pero bueno Bueno Una... ¿Qué es esto? Oiga Oiga Observa con atención Llamamos a esto Engancha y corre Corre hacia tu adversario Y al llegar a él Usa el gancho para escabullirte Entonces corre y engancha No... A ver cómo lo hago Vale Ah, pero no es esto A ver Corre y mantén B Pero lo estoy haciendo, ¿no? Vale Vale Ok Vení, vení Me han cambiado los controles Efectivamente Vale Es que ahora la torre en menos de 60 segundos Pero loco Estoy perdiendo tiempo ya, ¿eh? Déjame Sube, sube ¿Te diviertes? Ya está, ¿no? ¿Pero cómo coño le llamo? Las generaciones han gobernado esta ciudad ¿No era Estambul? Hostia, vaya cara Tiene la cara como muy ancha, ¿no? Pero que no sincroniza ¿Qué hago? Ah Ah Pues es que me cambian los controles de todo Porque no se sincroniza con la I Páginas de memorias ¿Qué dices? Habéis estado con el burtillo Pero que flipas Impresionante, Yusuf A mis hermanos de Roma les encantaría Al César lo que es del César Yusuf, ven rápido No me hable de César, anda ¿Eh? Ataca en dos frentes Galato y el Gran Bazar Que llevas en la cara Siempre con malas noticias ¿Te apetece practicar esgrima? Bueno Eso es Ejecuta un asesinato en tirolina Vale Puedo eliminar que me salgan las notificaciones repetidas Porque están saliendo todo el rato las mismas Cuando se cansa de correr Un asesino debe lanzarse al aire Mira ¿Cada cuánto revisáis esas cuerdas? Porque no sé yo A lo mejor no es muy seguro, ¿eh? Vale Los hachizadores Entemplarios Que te acosarán y matarán Bla, bla, bla Hola Es hora de separarnos Me dirigiré al Bazar Tú quédate aquí ¿Ves esa torre? No, estoy ciego ¿La guarida del Gálata? Sí No puedo estar en dos sitios a la vez Pero Contigo aquí No hace falta Mucha suerte Ok ¿Cuál me ha dicho? Aquella Buenas Que llevas en la cara, tío Es un gran honor, mentor ¿Vienes con Yusuf? No, vengo solo Porque la ciudad exige su atención ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia Pero seguro que mandan más tropas ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí Se dispone a atacar la vanguardia De los asesinos del Gálata Lidera tus compañeros en su defensa Y no hay misión secundaria ¿Vale? Ahí tengo que conquistar la zona Para poder usar la guarida O algo así Y si me dices una escopeta de esas Sería increíble ¿Vale? Defiende la guardia del Gálata Del ataque Templar No se pueden colocar unidades defensores Hasta que un líder Haya desbloqueado un tejado Lleva el cursor a un tejado bloqueado Y pulsa A Para colocar un líder Quédate y defiéndelo Se gasta moral Se consigue al matar enemigos Los líderes también la generan Con el tiempo Ok Vale Defiende esa posición Quédate y defiéndelo ¿Vale? ¿Algo más? ¿O...? Quédate y defiéndelo Si me doy tres ¿Puedo hacer algo más? Solo esto ¿Eh? ¿Vale? ¿Acertad alguno? ¿Sigue eso? ¿Vale? Vale, es el rollo Defender la torre Nah, hechísimo Barricada, ¿vale? Lo voy a poner... Vale, 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 vale Lo pongo rollo por aquí Porque en la escalera seguro que sale gente De los que vengan por aquí Se pueden parar por ahí Con la barricada Esto está guapísimo, loco Vale Vale, vale Dispara, dispara Perfecto, perfecto A chuparla Vale 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 Y lo pongo aquí Defiende la zona Fusileros, vale Quédate y defiéndelo Ok Vale Estos son más lentos Bájaro Se lo bajan Vale Voy a meter uno aquí Que ahí está justo en ángulo Para disparar Vale Pongo otro aquí Vale Lo voy a poner Aquí, ¿no? Para el coñonazo O mantengo suerte leve Para lanzar Una salva ¿Cómo? Ahí voy a poner otra barricada Aquí Aquí Usa LM para disparar En un cañonazo Mejorar barricada A ver Ok A ver Vale ¿Y lo de mantener Qué es? No entiendo Bueno Ah, puedo saquear A esto Bro Ahí está tu blanco Fusileros en los tejados Y barricadas en la calle Vale Epa A ver Voy a poner otro aquí Otro aquí Ya no acaben más Aquí sí Voy a poner Estos Quédate y defiéndelo Vale Quédate y defiéndelo Se retiran A tope Vale Vale Tres más ahí Nada, por aquí no pasa ni de coña Ojo, que llevan un Ariete, supongo ¿Dónde más puedo poner? Ahí Alto ahí Quédate y defiéndelo Vale Dispara, dispara Que no llegas ni de coña Se me olvida que tengo los cañonazos No, facilísimo Pero ¿por qué llevan eso en la cara? Esto no es una tela ¿Qué coño llevan en la cara? ¿Que utiliza el qué? Sangre de cortero Ok No creo que hay conflictos En el distrito Del norte imperial Ok Hay un puto río enorme En mitad de la ciudad Eh, la espada esa dorada Está guaparda, eh ¿Cómo? A ver No, no, no Atácame, atácame Déjame, déjame Perdón, perdón Ataca, ataca No, pero Luchas como un hombre Que llega tarde a su boda Pero Unos 25 años tarde Te ha hecho polvo, eh Ahora es a montón, ¿no? Claro Cuando los templarios Toman un distrito Se jactan de ello Huelgan estandartes Extorsionan Tenerlos a rayes Una lucha constante Y nos restriegan Cada victoria Pero ya se habría ido andando, eh ¿Por qué lo consiente el sultán? El sultán Bellacid Está lejos, Epsio Combatiendo con su hijo Selim Muchas leguas al noroeste Lleva años fuera Desde el terremoto Quizá incluso antes Ignora toda esta agitación ¿Qué terremoto? Pero tú tienes los ojos abiertos, ¿no? Abiertos como platos Créeme Vale Falta mucho ¿Y por qué las texturas De los ojos no les cargan? Solo las señoras Pero el tema es también, ¿no? La textura de los ojos De las señoras No existe Muchos para un ataque frontal No creo que una bomba de humo Nos vaya a servir aquí ¿Bomba de humo? Ya va siendo hora De que los italianos Entréis en el siglo XVI Estas no ocultan Distraen Es una bomba de ruido No lo resisten En marcha Estás hecho una caja de sorpresas Elaborar explosivos Es una afición reciente Que tomamos de los chinos Y hemos adoptado con gran pasión Tendrás que enseñarle Enséñame esta Te mato, ¿eh? Te la tiro a la cabeza A ver qué pasa Petardo Fantástico Hostia, los controles Son un poco XD Y dentro de la casa Hay un cofre, ¿eh? ¿Para moverme? Vale Momento, momento, momento No Me va a desincronizar Cofre, quita Dame dinero, va Vale, vale, vale ¿Dónde vas? Es otra de nuestras numerosas guaridas Tomada por templarios, como verás Entre toda esa chusma habrá un capitán templario Mátalo Escala la torre Y enciende la fogata de señales Eso dirá a los templarios Que es hora de recogerlo todo E irse Bien Tú crea algo para distraerlos Yo los mandaré a casa Efectivamente están puto ciegos Este me lo podría haber bajado yo, ¿eh? No hace falta que Ay, no sé qué ponía Tengo que conquistar esto por algo, ¿no? Supongo Siempre que se apropian de una de nuestras guaridas Dejan al mando a un capitán Ajá Registra con cuidado la zona Y quizá lo veas por ahí Aboneándose Vale, o sea, como en el brotherhund Usa esos sentidos tuyos, Ezio Tengo que limpiar la zona para comprar las tiendas de cerca No me dejas ¿Ese? ¿O quién? Dale, dale A ver, se sincronizaba solo seguramente, ¿no? Ah La secuencia 2 No sé cuántas son Hoy va Estoy viendo actividad muy extraña en el Animus ¿Ah, sí? La CPU debería estar casi inactiva Pero el monitor del sistema tiene picos regulares A veces llega hasta el 85% ¿Es grave? No estoy segura Son nueve también, ¿eh? Si no hay ningún problema Intentro Nueve secuencias Pero le puede decir cómo se llama Adelante ¿A mí? ¿Y a dónde? Podría funcionar Al menos un rato Hasta que haya una salida O quizá otro cuerpo No sé La cuestión Es que No quiero seguir aquí Eso no No va a suceder Lo siento, de verdad No Supongo que tuve mi oportunidad Y la desperdicié Pero este tío ¿Por qué es tan bipolar? ¿Eran íntimos? Desmond y Lucy Vamos Que si eran más que Bueno Hubo alguna que otra mirada empañada Pero Uy Pero son tres personas Hablando, ¿no? Son tres Son dos tíos Y la tía Supongo que Rebeca La que estaba controlando el ánimos El otro El chaval de la cresta Y otro nuevo El chaval de la cresta El chaval de la cresta El chaval de la cresta